El descubrimiento de la secuencia de ADN que conforma el genoma humano es de gran importancia para la ciencia porque le permite prevenir en los embriones malformaciones y enfermedades. Sin embargo, el tema ha despertado mucha polémica porque, como todo descubrimiento, puede ser también utilizado con fines poco éticos. Nada descarta, por ejemplo, que se pueda usar para alterar y manipular la especie humana. Conoceremos más sobre este gran paso de la ciencia en el siguiente reportaje. En las últimas décadas hemos sido testigos de los grandes avances de la ingeniería genética. Luego de tantos estudios, los científicos decidieron aplicar todas las herramientas descubiertas para el desarrollo de un proyecto que cambiará el mundo. Se llama Genoma Humano y es el mayor programa de investigación biomédica de la historia en nuestra humanidad. El genoma A es todo el material genético, todos los genes, todo el ADN, todos los cromosomas. El conjunto de todo eso se llama genoma. Ahora, ¿en qué consiste y por qué es tan importante? Para empezar, este proyecto fue descubierto por Greg Benter y se inició en el año 1990 y se dio por concluido en el 2003. En esos 13 años, los científicos se encargaron de secuenciar el genoma de una persona, el cual contiene más de 3.000 millones de bases nitrogenadas. Cada una fue estudiada y organizada en diferentes países, como Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, China y el Reino Unido. La compañía está decodificando los genomas de miles y esperamos que en un futuro de millones de personas. Tenemos una clínica en donde le hacemos todo tipo de pruebas a los pacientes. Nuestra meta es mejorar nuestra capacidad de interpretar el genoma humano. De una sola muestra de ADN, podemos concluir muchas cosas sobre la persona, desde las enfermedades a las que es susceptible un individuo, hasta qué medicamento debería tomar y cuáles no. Eso podría hacerse alrededor del mundo y a un costo asequible. Este descubrimiento es muy beneficioso para el ser humano, ya que se podrían curar enfermedades y evitarlas, inclusive antes del nacimiento. El costo actualmente es de 1.400 dólares, en la empresa del mismo descubridor, Greg Benter. Es que la pareja se somete a una consultoría en virtud de decir, por ejemplo, en mi familia hay un riesgo, ¿por qué? Porque en el árbol genealógico hay Corea de Huntington. Entonces quiero localizar si es que yo tengo la posibilidad de pasar a mi descendencia esta enfermedad. Sí, sí la tienes. Lo que hacen es buscarlo y buscar evitar que los embriones que tengan esta desgracia de haber padecido esto, pues no sean implantados. Este hallazgo es de suma importancia para el mundo entero, pero ¿cuáles son los riesgos de este paso enorme para la ciencia y humanidad? Si ya se puede manipular el genoma de un ser humano para evitar enfermedades, también sería posible modificarlo en el aspecto físico y psicológico. El problema es cuando se empieza a la mejor a pensar en esta idea de es que yo quiero que mi hijo sea deportista o yo quiero que mi hijo sea muy inteligente o yo quiero que mi hijo tenga un gusto o una facilidad para las artes o para la música. Porque pareciera que entonces estamos haciendo un reduccionismo a que el ser humano está determinado en su totalidad por el genoma o las características genotípicas de la persona. Eso quiere decir que en un futuro se podría alterar la libertad del ser humano. Esto conllevaría a la estandarización de la población y serían sometidos a intereses sociales y hasta de un gobierno en específico. Recordemos la juanesia. Esta era una práctica que se dio en el siglo XIX y comprendía de la supervivencia del más apto. Es decir, las personas que no contribuyan con la sociedad o no compartan los parámetros físicos y psicológicos deberían ser eliminados. Esto fue utilizado por el nazismo para fines ideológicos. Como herramientas se utilizaban las cámaras de gas, esterilización forzada y otros. Con el descubrimiento del genoma humano habrían muchas posibilidades de que grupos extremistas creen una élite y con el tiempo una sociedad, diseñada a pensar igual que ellos y verse de una manera en específico. Por eso la información del genoma debe ser utilizada con criterio y se le debe brindar protección. Lesión neurológica 60% de probabilidad. Depresión maníaca 40% de probabilidad. Trastornos por falta de concentración 89%. Trastornos cardíacos 99%. Riesgo de muerte prematura. Esperanza de vida 30 años coma dos. Esperemos que el descubrimiento de la decodificación de nuestro ADN pueda ser utilizado para mejorar nuestra calidad de vida y también de la próxima generación y no se utilice con fines ideológicos, ya que volveríamos a repetir la historia de un pasado sangriento.